Muy buenos días, amigo de Batero TV. La gente se ha sorprendido porque han mandado para su casa toda la gente que estaban imputada en los diferentes casos de corrupción. A mí no me sorprende porque el sistema judicial está secuestrado por lo político desde hace tiempo. En la República Dominicana solamente se le aplica justicia a aquello que no tiene nada. El que tiene dinero goza de privilegios que el común no tiene. ¿Sabía usted que hay presos que tienen que pagar por un espacio para poder sobrevivir? Tiene que comprar una cama, tiene que pagar el tralado y muchas cosas más que pasan en la República Dominicana. mientras si tiene dinero tiene lo mejor y abogado tiene todo a su servicio porque el dinero aparentemente lo compra todo. Además hay cosas en la política que no se ven. hay acuerdos de apocentro al pacto secreto que mientras usted duerme los políticos se reúnen en torres para llegar a acuerdos de diferentes temas. Es penoso ver como el ministerio público ha hecho un trabajo excelente para presentar los casos y luego que llegan a donde los jueces los casos toman otro rumbo. Mientras haya jueces complacientes habrá corrupción en la República Dominicana. No esperen mucho porque para sanear el sistema de justicia se necesita tiempo. Ya si usted no lo sabía al juez de eso que responden al gobierno pasado y van a hacer lo imposible por complacer a los amiguitos del partido a los compañeritos y todo va a pasar igual. Pero a los políticos de hoy les digo que llegará el día que en Dominicana va a haber primero justicia. Una justicia para todos sin excepción. Todo aquel que la haga tendrá que pagarla. Todo llega si no miren el caso de Perú que no importa que sea presidente si la hizo tiene que pagarla. Eso llegará a la República Dominicana porque es una tendencia que se está dando en Latinoamérica. Y hay políticos empresarios y mucha gente que no pueden justificar con su trabajo el dinero que poseen. Espero que mañana no tengan dolor de cabeza si se hacen complacientes hoy con lo que está pasando. Es penoso ver cómo la República Dominicana incurre en préstamo día a día para que dos o tres se queden con ellos. eso es lamentable porque mientras uno tiene mucho los hospitales no tienen medicina no hay seguridad ciudadana y todo en el país se ha convertido en un desastre. ¿Qué va a pasar en el futuro? La gente se pregunta vamos a ver qué pasa porque lamentablemente el país anda mal. un país sin justicia no puede funcionar. El país tiene que tener justicia donde la gente tenga miedo cuando le toca el día de corte porque sabe que puede perder su libertad. Ahora la gente se pregunta qué va a pasar con el procurador porque si todo se le dio la libertad es justo que a él también se la den aunque no conozco ese señor creo que lo que es para uno debe ser para todos y que a través de la medida que le imponga se pueda seguir defendiendo y decida cuál es el futuro de este señor lo que quiero es que entiendan que la justicia debe ser igual para todos me dice con la misma vara a todo el sistema de justicia hay muchas cosas que no la entiendo el sistema de justicia necesita ser limpiado tener mejores instalaciones en todo el territorio nacional porque los delitos se están incrementando yo sigo confiando en la procuradora en Camacho y Jenny Berenice que a pesar de que hayan acuerdos de apocentro yo sé que esta gente van a llevar hasta la última consecuencia los casos porque ahí está el futuro de ellos nadie nadie y nadie le va a dar trabajo en el país ellos deben salir por la puerta grande porque cuando salgan de sus funciones estarán marcados para siempre porque han tocado gente que se sentían intocables esperamos en Dios que la justicia pueda enderezarse porque un país sin justicia es como una selva con gente adentro la República Dominicana necesita un sistema de justicia que garantice los derechos a la gente la propiedad la inversión extranjera y todos los derechos ciudadanos porque sin justicia no hay país porque la justicia es el equilibrio entre el comportamiento de la gente garantiza la paz social garantiza la propiedad privada y garantiza muchas cosas que el pueblo desconoce vamos a ver cuál va a ser el resultado de lo que está pasando en la República Dominicana con la justicia Dominicana que la paz la paz que la paz